Aquí estamos iniciando las complacetas, así que bueno, envíame un audio al 86090951 y con muchísimo gusto te voy a complacer en esta mañana de viernes. Buenos días, buenos días a todos en Costa Rica o me pueden complacer con la guagua de Seria Cruz. Bendiciones a todos. Ok. Con viernes. Con muchísimo gusto, pero antes teníamos otra complaceta también por aquí que de hecho ya la tenía lista. Hola amigos de Zeta, feliz viernes, feliz fin de semana. Ay, don, que se me hizo la complaceta. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Buenos días, carecita, como ha amanecido, para ver si me puedes complacer con ella, Demar Anthony. Claro. Gracias a los compañeros Dos Pinos, Ruta 5-7. Con muchísimo gusto y después de esta complaceta, vamos con Celia Cruz.